Se confirma la pista de la conservadora Las encontraron en la casa del hijo de Caillaba Tanto hablamos de la conservadora, Horacio, Belén, Lili ¿Se acuerdan las suficacias que crearon alrededor de estas dos conservadoras? Se vieron dos Claro, bueno ahí están Pero ahí falta otra Ahí falta otra más ¿Cuál? La que era azul Acordate, la que sacaba exactamente La térmica El bolso térmico en realidad Sí señor El bolso térmico Bueno, tanto se hablaron de las conservadoras Las conservadoras están ya bajo custodia del juzgado Desde el 22 de julio Julio, estamos en agosto, un mes Un mes, mañana, ¿no? Fijate que fueron incautadas, dice, elementos secuestrados, dos heladeras conservadoras, negativo levantamiento de rastros, negativo restos humanos por los perros Ajá Fue un allanamiento que se hizo en la casa, Plácido Martínez sin número de intersección, Vicente Pampines, 9 de julio, estaban ahí ¿Se acuerdan que algunos llegaron a decir qué hicieron con las conservadoras? ¿Tendría algo la conservadora? Las dejaron en su casa Por parte de O de León Decían, podrían haber escondido Remera, la ropa Bueno, no tenían nada Nada, no tenían nada ¿Qué habían llevado ahí? Las bebidas, supuestamente ¿Se acuerdan en el chat que le dijo ¿Llevamos bebida? Llevaron eso Lo que pasa es que nunca lo mencionaron, evidentemente Habían quedado, esa fue la sospecha, supongo, porque no había otra cosa ¿No? Carne había, evidentemente ¿O no? Y las bebidas, ¿te acordás que en el chat hablaban? Pan que decían que había llevado también Pan también Pan en la conservadora, no Es lo que, la explicación fue que había llevado pan, pan y un vino Le quedaba más cómodo la conservadora, entonces Bueno, entonces se termina con esto del mito, se acabó todo, se encontró Igual se revisaron, evidentemente Obviamente, claro Que quede bien en claro Dicen en el informe que dio negativo Claro Retos humanos con perro Exacto Y que dio negativo el rastro directamente de la división rastro Sí Aprovechemos Aprovechemos que iba a decir, aprovechemos a Fernando Estaba pensando lo mismo Mirá, evidentemente es un dato, es un dato más Ya no creo más en nada Yo te lo digo así, Liliana Igual que lo que dijo José Escúchame, la mancha de sangre Ayer se informó la mancha de sangre de hace 60 días Entonces, la de la camioneta Estas conservadoras ¿Cuánto hace que estuvieron escondidas o desaparecidas? Mucho tiempo Cuando las encontraron Ya estaban lavadas hasta con un No sé, le habrán pasado hasta un lanzallama Para eliminar todo tipo de rastros O sea, un tema de indicios que se pueda tener desde el momento en que se cometió el delito O supuestamente desde el momento del hecho Ahí podés tener un dato fidedigno De estas conservadoras Después de tanto tiempo No sabés si Qué llevaban, qué no llevaban Ahora, ¿por qué? Pero si se lavó algo acá también No se puede encontrar Escúchame, si se lavó, se lavó O sea, si Acá no hay luminol Los perros Sí, pero el luminol Pero va a surgir una mancha hemática Pero no va a tener el poder concreto de ser vinculada a quién A quién Básicamente Si hay luminol Bueno, si está positivo Podrías saber que es un preliminar de sangre Después confirmás que es sangre Perfecto Pero así todo Cualquier rastro Que venga de una heladera O de una conservadora Que estuvo desaparecida 10, 20, 30 días Ya evidentemente no tenés un ángel Digamos Eso muestra Muestra la ineficiencia Eso muestra Eso muestra claramente Lo rudimentario que son El Poder Judicial Y todas las aristas Y fueron a este lugar el 22 de julio Claro Y es una casa que ya habían allanado Por ende De tanto machacar la prensa Con qué pasó con las conservadoras La fueron a buscar El 22 de julio Y estaban Fíjate que puede ser el perro Tal vez se encontraron en ese lugar Cuando fueron a allanar la casa Se encontraron que estaban ahí No es que fueron específicamente A buscar la heladera Se dieron cuenta que la heladera O sea, dijeron Che, en la causa hay una heladera roja No serán estas Bueno, las llevamos Bueno, pero eso lo tenés que ver Desde movida Porque lo veías en los videos Y sí, pero no las encontraban Cuando no sabés buscar No sabés buscar Ahora Los allanamientos que se están haciendo Son allanamientos que van Y dicen Allaná ¿Y qué buscamos? No sé Andá a buscar algo No es así Hay que tener una hipótesis De decir ¿Qué vas a buscar? O sea, ¿qué vas a levantar? En este caso Por ejemplo Estas heladeras Y después de 20 días Las encontraron Si un perro puede detectar El olor Dentro de 3 o 4 días En un ambiente abierto En un ambiente cerrado Puede ser un poquito más Pero si vos Pasaste 20 días Ya no hay perro que valga Ya El olor humano Es un efluvio Volátil Se volatiliza Por lo tanto Es inútil Por eso todo vale Cuando se hace inmediatamente Si lo hacemos Después de mucho tiempo Las probabilidades Van cayendo En cuanto a encontrar Algún tipo de indicio Y en este momento No hay ningún indicio Que sea valedero En esta causa Por lo tanto Las teorías Que se han planteado De accidente De venta De robo De esto De violación Todas esas hipótesis Nadie las estaría encubriendo Solamente un sistema Encubre algo Porque nadie Va a encubrir un accidente Si hay un accidente Habrá 2, 3 culpables Del accidente ¿Quién lo va a cubrir? ¿Lo va a cubrir A todo el Estado? No Acá estamos hablando De que el encubrimiento Es masivo O sea No hay justicia federal No hay justicia ordinaria No hay ninguna justicia Que esté haciendo Bien la investigación El encubrimiento A 70 días Es notorio Entonces no voy a encubrir Una simple violación Ni voy a encubrir Un simple accidente Estamos encubriendo Algo grande Cuando hay mucha gente Involucrada ¿Qué es? Tata de personas Es la única posibilidad Que nos queda Ya Como se dice Descartar Por descarte Descartar todo lo probable Y te quedas con lo improbable Perdón Porque estaba viendo La segunda foto Esta la conservadora Como las encontraron Sí El color de las bolsas Acá Cuando ya empaquetaron Como para tener todo Y llevarlo al laboratorio Preservado Digo El color Indica algo Que es algo importante A tener en cuenta En el laboratorio ¿O es porque sigue este color rojo De las bolsas? No, no, no No, no, no Nada Nada Nada, nada Simplemente que mantenga La cadena de custodia Desde el lugar No se ha allanado Allanado Hasta el laboratorio Aparte es una ladera Conservadora portátil Claramente fue diseñada Con esa finalidad Así que lo que hay que hacer Después es exportarla Al laboratorio Y allí Se va a buscar Huellas dactilares Se va a buscar Algún rastro biológico Bueno, hablando de la cadena De conserva Que ya lo hablamos Con vos, Fernando Pero también le quiero preguntar A Federico Que Él lo ha utilizado A favor Y en contra De sus causas Me imagino La preservación De todo Lo que se allanó En esta causa ¿Está bien hecha? Yo me acuerdo Solamente Y me remito Al ejemplo Más grosero Que son La camioneta Y el auto De Pérez Y que ya Que estuvieron Arrumbados En la comisaría Sin faja De clausura Y les están poniendo Que los perros Fueron a ver Ahí Y encontraron El olor del lene Digo Eso simplemente Son dos Parecen ser Eso más que Una foto De un expediente Parece La publicación De dos heladeras Portátiles De playa usadas Que se venden En una aplicación Estilo Marketplace Pero no básicamente Una circunstancia De preservación De prueba Que pueda servir Para incriminar En este sentido Si hay sangre O no hay sangre No se la puede Vincular con nadie Hoy en día Una mancha De tomate Y una mancha De sangre Tienen el mismo Valor Porque perdieron Toda la cuestión De carácter genético Para vincular a alguien O sea que Eso no sirve Para nada Concretamente ¿Se hizo algo bien En esta causa En esta investigación? Pero está Es de público Es de público Y notorio Concretamente Ya desde los inicios Ya desde los inicios Hasta la línea Investigativa Era que el nene Se había perdido Ya había arrancado mal Concretamente En lugares De tierras extensas Donde es difícil Que un nene Se pierda Y es difícil La propia supervivencia De un nene Un nene O va a procurarse Un alimento O va a hacer Como en las películas De va a preparar Una lanza Para matar un animal O ir a pescar Al estilo primitivo Y poder hacerse Un pescado O poder sobrevivir No lo va a hacer Ya desde el vamos La propia hipótesis Estuvo mal Y después Obviamente Todo lo demás también Y si estuviera bien La línea investigativa No se investigó O sea que no sirve de nada Tener una buena hipótesis Si no se produce Una buena prueba Claro Exactamente Vamos a una Bye